¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Janina. Bueno, yo tengo un dolor en la pierna izquierda, tenía varices y me operaron, pero hace dos años que sigo con el mismo dolor. ¿Qué pierna? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Vos sos zurda o sos derecha? Soy derecha. ¿Varices en pierna derecha? En izquierda. ¿En la pierna izquierda? Sí. ¿Y en la derecha no tenés? También, pero no tantas como en la izquierda. Bueno, ¿hijos tenés? No. Bueno, ¿tu madre está al lado tuyo? Sí. ¿Está de negro? Está de negro. ¿Vos estás dispuesta a confrontarte con una verdad para sanar? Sí, por eso vinimos acá. Bien. ¿Sentís muchas veces que tenés que cargar con ella? Sí. ¿No te escuché? Sí. ¿En situaciones de miedo a la enfermedad? Sí, muchas veces. ¿Hipocondría? Sí. ¿Y en algún momento estuvo enferma realmente? Para mí entender, no. No. Pero es como si lo estuviera, no hay diferencia. No, o sea, yo pienso que, o sea, como que es una forma de expresarse. No, 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 pará. Estás autojustificando a tu madre para sobrevivir. Bueno. Dejá de manipular la situación. Y confrontate con la verdad. Bien. Porque vas a liberarla a tu madre también. Si no, ella está condenada a necesitar de vos en ese sentido. Bueno. Y ojo que no hablamos de víctimas ni de culpables. Simplemente de emociones. Pero estás cargando con tu madre. Es un sentimiento tuyo. Tu madre no tiene la culpa. Ni vos tampoco. Pero estás sintiendo una carga. Y ese es el lenguaje. Tengo que cargar con mi mamá. Que sería esto. Eso va... No me salió bien, perdón. Eso va a la pierna izquierda. Porque la izquierda representa a la madre. Y los hijos también. La izquierda representa a la madre. Entonces, fíjate que las varices aparecen. Cuando vos soltás la carga. Cuando sentís que soltás la carga, aparecen las varices. Es como si tu pierna izquierda estuviera sosteniendo la carga pesada de tu madre. Y cuando sentís que la soltás a la carga, aparece como una fase de reparación en la pierna izquierda. Entonces se hinchan las venas. Fíjate que las venas representan a la madre. Es lo femenino. Las arterias representan lo masculino. Es decir, las personas que tienen arteriosclerosis o las personas que tienen aratritis o arretrosis son conflictos masculinos. Las personas que tienen problemas de venas, sea hemorroides o sea flevitis o sea varices, son conflictos de tipo femenino. Entonces vos sos una mujer que sufrís por no poder encontrar tu parte femenina. Hasta ahí me va siguiendo, ¿no? Sí. Vos sos madre de tu propia madre. Y eso te hace sufrir. No entendés cómo puede ser que se cambien los roles de esta manera. No. No, entonces sos madre de tu mamá. Por lo tanto, si sos madre de tu mamá, significa que vos has elegido ser madre de tu mamá para no sufrir tanto. ¿Por qué? Porque es la forma que has encontrado en este mundo para sobrevivir. Si no fuiste maternada por tu madre, porque tu madre puede ser la persona más amorosa del mundo y la mejor compañera del mundo. Pero quizás tu madre no supo ser madre porque no la han maternado a ella. Porque ya tenemos una abuela, no sé si la conociste a tu abuela vos. Sí, la conocí muy poco, pero la conocí. Bien. Ahí tenemos una figura muy fuerte en el clan familiar, ¿eh? Sí. Tremenda, podríamos decir. Sí, totalmente. Bueno. Esa mujer no supo maternarla a tu mamá. Tu madre ha sufrido mucho por eso. Como no supo maternarla a tu mamá, tu mamá tampoco sabe maternar en términos femeninos porque ella no tuvo ese estímulo, no tuvo esa posibilidad. Por lo tanto, está obligada a ser tu padre y no tu madre. Entonces vos has tenido a un padre a tu lado y no a una madre. Y eso te hace sufrir. Y vos vivís la vida naturalmente, la vida sigue, pero hay algo que está dentro tuyo que pide, que está insatisfecho. ¿Entendés? ¿Entendés? Sí, sí. Bueno. Llega un momento en la vida en que ahora sentís que no solamente tenés que maternar a tu mamá, sino que tenés que cargar también. Bien. Entonces, las várices aparecen siempre después del estrés. Si siguen estando las várices, pensá. ¿Qué situación existe hoy emocionalmente en tu vida en la que una parte tuya sigue creyendo que vas a seguir cargando con tu mamá? No, porque en realidad las várices ya no las tengo. O sea, me las operaron, pero sí sigo teniendo el dolor en la pierna. Probablemente, entonces, se acabó el conflicto. Si seguís teniendo dolor en la pierna, dolor. 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 Bueno, mirá, los dolores siempre son reparaciones. ¿Cada cuánto aparece el dolor? Y en esta semana fue mucho más que hace un mes, por ejemplo. En esta semana. En esta semana. ¿Vos estás de novia? No. ¿Tu padre vive? No. ¿Trabajás? Sí. ¿En el trabajo sentís que tenés que cargar con algo? Sí, estoy acá. ¿Con quién? Con personal. ¿Con personal? Sí. ¿Lo sentís como una carga? No, lo disfruto. No, no, para, para. En el trabajo, ¿hacés estrés? ¿Sentís que tenés que cargar con cosas? Sí. ¿Con qué? Responsabilidades. Bien, y en esas responsabilidades. Porque cargar responsabilidades es totalmente abstracto, no es concreto. Los síntomas en el cuerpo aparecen cuando hay algo concreto. Entonces, ¿qué cosa concreta estás viviendo en ese trabajo? ¿Qué tipo de responsabilidades sentís que estás cargando ahí? Siempre hay algo que no se dice y que no se expresa. ¿Qué es? ¿Qué tipo de responsabilidades sentís que no querés ir, pero después ya vas? No, quizás que, no sé si tiene que ver, pero no quiero... Tengo la responsabilidad de cumplir y no... ¿Dónde sentís el sufrimiento, el estrés? ¿Antes de ir al trabajo, durante el trabajo o cuando volvés del trabajo? Cuando vuelvo del trabajo. ¿Por qué? Porque volvés y tenés que qué. No sé. ¿Descanto? No te pongas colorada. No entendí, por eso... Cuando volvés a tu casa. Sí. Sentís muchas veces, ya sé que vas a volver siempre, pero sentís muchas veces que no querés volver. Vos volvés, no hay problema. Sí, puede ser. Bien, las piernas son las que vuelven, las que van, las que no quieren ir a veces, son las piernas. Entonces, si vos imaginate, llegando del trabajo, ahí aparecen los dolores, cuando vos llegás del trabajo. Sí. Durante el trabajo no aparecen los dolores, aparecen después. ¿Y por qué te pensás que aparecen los dolores cuando te vas del trabajo? Porque ¿para qué sirve un dolor en la pierna? Para no poder movilizarse, para... Para no volver. Para no volver. Esa es tu emoción. Ahí tenés una emoción, ¿eh? Identificala. Sí. Buscá si no hay otra más en otro lugar donde te pasa eso también. Quizás sea la única, pero buscá si no hay otra emoción parecida a esa en la que vos sentís que tampoco querés volver. ¿Te das cuenta? Sí, sí. ¿Lo comprendés? Sí, sí, lo comprendo. Ahora sí. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.